¡Y compa Dani! ¡Y arriba con Toñalé, viejones! ¡Y Zapatiel es macizo! ¡Vamos a Norby! ¡Revientan las pinches cuerdos, viejo! ¡Remángate bien pinche rezo, pa! ¡Y arriba guerrero y pulos tiros contentos, claro que sí! ¡Y Zapatiel es Zapatiel es! ¡Gompas a Ciel! ¡Y que suene! ¡Gompas Dani! ¡Gompas a Riot! ¡Gompas a Ciel! ¡Y que suene el saxofón con Alexis, compa Yuyito, compa Pablo, viejones! ¡Y arriba lele, viejo! ¡Gompas a Ciel! ¡Gompas a Ciel! ¡Gompas a Ciel! ¡Gompas a Ciel! Esto si baila bien machinrecio, papá Compadre X Te tengo un trato, viejo Échamelo Yo toco y tú bailas Arre, porque llegó la iguana de ese guerrero, compadre Y hace en inglés, papá Échalo, compadre, dice Y llegó la iguana, sus amigos de RC, tres, dos, tres Y fue la clupa Rony, clupa Dani, clupa Gaciel Y arriba Los Ángeles, compadre Copa enorme Y si quieres como una iguana, yo se la voy a agarrar Y si quieres como una iguana, yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana, si salen a calentar En el patio de Tijuana, si salen a calentar Uy, 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 que Juana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que Juana tan loca Miren como apre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ella se subió Uy, 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 que busca su cueva Miren que la encontró Un saludito, soy para Pablo Soy Caibano Si quieres como una iguana, yo se la voy a agarrar Si quieres como una iguana, yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana, si salen a calentar En el patio de Tijuana, si salen a calentar Uy, 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 que Juana tan fea Miren como se menea Uy, 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 que Juana tan loca Miren como apre la boca Uy, 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 que se sube al palo Miren que ella se subió Uy, 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 que busca su cueva Miren que ella me encontró Compadre, vamos a hacer una cosa, viejo Echa, compadre Préstame esa madre, préstame esa madre Watcha lo que voy a hacer ¿Cómo eres, compadre? Dijo la iguana ese guerrero Cuenos que no, compadre Compadre, mientras yo hago la coche Quiero que te viste un pinche iguanazo, papá Vamos a enseñar que somos de guerrero, compadre Y tirame, compadre, dice Si yo fuera tú grababa eso, papá Y que no se pierde, dice Y así se baila en el estado de Guerrero, compadre La buena, compadre Y que no falte R, C, 3, 2, 3 Y así se baila en el estado de Guerrero, compadre Y así se baila en el estado de Guerrero, compadre Y así se baila en el estado de Guerrero, compadre Y así se baila en el estado de Guerrero, compadre Gracias.